Hola, soy Victoria y soy alumna de la carrera Técnico en Radianóstico y Radioterapia en la sede San Joaquín Duoc UC. Ven, te invito a conocer nuestra sede. En este sector del primer piso puedes encontrar el casino y un poco más allá la caja, ahí es donde se hacen los pavos. Avanzando un poco nos encontraremos con la primera puerta de este pasillo, en la dirección de maquinaria y mantenimiento. Aquí encontrarás a tu director y a tu secretaria de carrera. Al final del pasillo nos encontraremos con Pastoral. Al principio del pasillo encontrarás la oficina de financiamiento. Al medio del pasillo está Punto Estudiantil, donde están los coordinadores de asunto estudiantil, deporte, desarrollo laboral y apoyo y bienestar estudiantil. Finalmente se encuentra nuestra capilla. Ahora, acompáñame al piso menos uno. Acá podrás encontrar los talleres de maquinaria y vehículos pesados y mantenimiento electromecánico. Y al otro lado podrás encontrar los talleres de mecánica, automotriz y autotónica. Además, la oficina de la dirección de esta carrera. En este sector está el área académica, donde está la biblioteca. El DARA y Centro de Servicios Académicos. Aquí podrás encontrar a los coordinadores de tu carrera. En este sector está el auditorio y la sala de clases. El piso 3 es de la tecnología. Acá están nuestros laboratorios de electricidad y energía renovables. Además, la sala Design Factory y el SIT. Acá también se encuentra el laboratorio Smart Grid. Y el Centro de Aprendizaje Industria 4.0. Podrás encontrar a tu director de carrera y secretaria de electricidad, energías renovables y de informática y analista programador. El cuarto piso es de salud. Acá encontrarás los laboratorios de técnico en enfermería, heredontología, el laboratorio clínico y banco de sangre, en radiagnóstico y radioterapia y en química y farmacia y las salas de informática biomédica. Finalmente, encontrarás a los directores y secretarios de estas carreras. Este fue el recorrido por nuestra sede. Te esperamos en la sede San Joaquín de Duop Uc. ¡Chao!